Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo, el cual va a ser muy interesante, hablando sobre 7 Akumonomi paramecia que en mi opinión son bastante especiales, extrañas, raras... Bueno, que se salen un poco del molde y nos enseñan poderes en One Piece muy especiales que seguro que llaman nuestra atención. Las Logia tienen la fama de ser las Akumonomi más especiales y que más nos interesan, pero si nos fijamos, las paramecia tienen una gran diversidad de poderes que no podemos ver entre las otras clases de Akumonomi. Al fin y al cabo, la gran mayoría de Logia están cortadas por el mismo patrón, por así decirlo. En cambio, las paramecia se distinguen muchísimo unas de otras y en este vídeo vamos a ver poderes muy interesantes. Vamos a ver tan solo 7 frutas del diablo, pero os invito a dejar en comentarios más Akumonomi que vosotros creáis que son interesantes de analizar y que se merecen estar en un vídeo como este. Dejadme vuestras ideas en comentarios, nakamas, y os traeré otro vídeo con ellas. Un saludo para Pablo González Valle, que fue el primero en comentar en mi último vídeo. Recordad estar todos suscritos y activad la campanita para que os salude en mi próximo vídeo. Comencemos. La primera Akumonomi que aparece en este vídeo es una muy muy especial, con un poder rarísimo y que encima debutó, por así decirlo, hace poco. Es decir, descubrimos su poder hace poco en la serie. Es la Akumonomi de Belo Beti, la Kobu Kobu no Mi. Y nakamas creo que todos deberíamos grabarnos ese nombre en la memoria, ya que podría ser capaz de liar una muy grande en la historia de la serie, tiempo al tiempo. Kobu significa ánimo, pero solo con eso no podemos saber cómo funciona esta fruta. Esta fruta permite a Belo Beti que cuando ésta hundee una bandera, todas las personas a su alrededor ganen valor, fuerza y luchen por su causa. Esto es increíble, nakamas. Estamos hablando de una fruta que funciona completamente como support, brindando de fuerza a oleadas enteras de personas, guiándolas, brindándoles valor. Está más que claro que esta Akumonomi va a aparecer en una guerra, moviendo a muchas personas a pelear junto a los revolucionarios. Y me parece que el concepto de la Akumonomi es genial. Da la sensación de que esta Akumonomi está basada en el cuadro de Eugene de la Croix, creo que se dice así, de la libertad guiando al pueblo. Es más, da la sensación completamente de que esta fruta se inspira en Francia, y en la revolución francesa, al menos en mi opinión, claro. El concepto es genial, y si nos fijamos en su usuario, Belo Beti, no podría haber uno mejor, ya que tratándose de un comandante del ejército revolucionario, ese concepto de ondear la bandera, de revolución, de que el pueblo se una para pelear, pega muchísimo. No podría haber mejor usuario para esta fruta. Bueno sí, cualquier otro revolucionario de alto rango. Pero quiero decir que escoger a Belo Beti como usuaria de esta Akumonomi fue muy acertado por parte de Oda. Pudimos ver esta Akumonomi en acción cuando el reino de Lulusia estaba siendo atacado por la tripulación de Barbarosa, un aliado de Kurohige, y Belo Beti guió al pueblo dándoles valor para que peleasen con esos piratas y defendiesen su isla. Si creo que esta Akumonomi será importante en un futuro en Akamas, es porque creo que esta podría servir y mucho a los revolucionarios en general para que todos los pueblos se alcen en contra de los tenryubitos y el gobierno mundial, o para pelear en distintas guerras con este poder. Por lo que mi teoría es que en un futuro podría ser una Akumonomi clave en el desarrollo de la historia. Fijaos si es interesante y útil la fruta, que Barbarosa, un pirata que en teoría tenía 52 millones de recompensa, fue derrotado por una persona random del pueblo, gracias a que estaba bajo los efectos de esta Akumonomi. Está claro que esto tenía que verse así y es conveniencia, pero eso no quita que los poderes de esta fruta sean muy especiales e interesantes. Primera Akumonomi para Mecia extraña y especial, Kobukobonomi de Velo Betty. Vamos con otra Akumonomi que me parece muy misteriosa e interesante de comentar, aunque a simple vista no lo parezca. Se trata de la fruta del diablo de Blamenco, de la cual también hablo en mi vídeo de Akumonomi desconocidas, el cual te recomiendo ver y te dejo aquí arriba en la tarjeta. Esta Akumonomi es desconocida de momento porque no conocemos su nombre, aunque apareció hace ya un buen tiempo, siendo usada por Blamenco, el comandante de la 6ª División de los Piratas de Barba Blanca, ni más ni menos, por lo que su debut, obviamente, fue en el arco de Marine Force. Pues bien, en esa guerra vimos el curioso poder de este personaje, que se esconde en su aspecto, ya que Blamenco es capaz de guardar cualquier tipo de objeto en unos bolsillos que aparecen en su barbilla. No importa si los objetos que guarda en esos bolsillos son incluso más grandes que él mismo, lo que viene a ser como Doraemon pero teniendo bolsillos en la cara, en lugar de en la tripa. Esto nos lleva a teorizar muchas cosas, como por ejemplo, si ese bolsillo lleva otro tipo de dimensión, como el Mirror World, y que de esa forma pudiese esconder objetos en su interior, si es que es su interior, claro. También tenemos la duda de si Blamenco podría esconder personas en su interior, tal y como Kaponbege hace con su Shiro Shiro no Mi, la cual también es para Mecia, y muy especial. Por tener dudas ni conocemos el nombre de su fruta, tal y como he dicho antes, siquiera sabemos si esos bolsillos tienen algún tipo de límite, como un espacio limitado que no le permita guardar algo muy muy grande, o varias cosas. Sería increíble que esos bolsillos pudiesen incluso absorber ataques, tal y como hace las manos de Barzolomiu Kuma, guardando ataques para que no le dañen, aunque creo que eso es demasiado pedir por una fruta del diablo de la que sabemos bastante poco. En cualquier caso Nakamas, y con tanta duda y teoría, me parece que es un poder para Mecia muy interesante, aunque parezca simple, y que merece aparecer en este vídeo. Vamos con otra Akmonomi muy interesante y muy muy extraña, consumida por un integrante de la familia Charlotte, es decir, un hijo de Big Mom. Se me ha ocurrido también hacer un vídeo analizando todas las frutas del diablo de la tripulación de Big Mom. ¿Qué os parecería Nakamas? Dejad un buen like o escribidlo en comentarios si os mola la idea. Hablamos en esta ocasión de la Gocha Gocha No Mi, la Akmonomi consumida por Charlotte Newsy, el cual forma parte de los decayizos Charlotte. Así es, Big Mom ha llegado a tener hasta 10 hijos de una sentada. En otras ocasiones ha tenido trillizos, siendo por ejemplo Katakuri el mayor de los trillizos, junto a Difuku y Oven, naciendo los 3 en el mismo parto. Pero con los decayizos nacieron los 10 a la vez. Y la fruta de Newsy tiene que ver con sus 9 hermanos, que forman los decayizos, ya que su Gocha Gocha No Mi le permite fusionarse con todos ellos para formar un humano gigantesco. No sabemos si puede juntarse con personas que no sean sus 9 hermanos mellizos. Imagino que sí, pues la Akmonomi no tendría por qué tener una regla tan absurda, como que solo puede fusionarse con personas de su misma sangre, o familiares, vamos. Esto de nuevo nos llena la cabeza de dudas, porque además de ser una Akmonomi muy curiosa y extraña, sabemos muy muy poco de ella. Hubiera sido una locura si este personaje se hubiese fusionado por ejemplo con Big Mom, aunque no era necesario, ella ya se veía muy amenazadora en Whole Cake individualmente. Y bueno Nakamas, el hecho de que sea una fusión nos recuerda mucho a Dragon Ball, y nos crea unas expectativas gigantescas, que está claro que con este poder no pueden cumplirse. Pero realmente solo vimos como se fusionaban 10 personas, y lo único que conseguían es compartir cuerpo y volverse más grandes. Poco más. Así que puedes que la Gocha Gocha No Mi no sea muy poderosa al fin y al cabo, y que no volvamos a verla. Esta Akmonomi está en este vídeo en parte porque es muy extraña y curiosa, y en parte porque creo que pese a eso, nunca he hablado de ella en el canal, y eso está fatal. Creo que esta fruta siempre ha estado un poco infravalorada, a lo mejor por culpa de que su usuario no fuera un villano principal y tan solo fuese un subordinado. Pero en general, la fruta es buena. La Doru Doru permite a su consumidor crear cantidades ilimitadas de cera, incluso fabricando objetos y cualquier cosa que desee con esta. Además, la cera se vuelve tan dura como el acero, siendo débil solamente al fuego. Estamos hablando de una paramecia, con un poder más típico de una logia por ejemplo, al menos en cuanto a generar el elemento de la fruta, ya que una logia como por ejemplo la Gorogoro puede producir electricidad ilimitada por su consumidor. Lo mismo pasa con el fuego y la mera mera, sin embargo, esta paramecia también puede hacer eso, generar toda la cera que le venga en gana. Luffy por ejemplo no puede generar goma con la Gomu Gomu, siendo que estas dos frutas, pese a ser paramecia, son muy distintas. Por eso creo que la Doru Doru es especial, y que podríamos clasificar todas las paramecias en muchísimos tipos, dependiendo de los efectos que éstas tienen en el cuerpo de sus usuarios, o en los cuerpos de las víctimas de sus poderes. Pero volviendo a la Doru Doru, me parece una komonomi muy buena, que permite hacer muchas cosas con su cera. Simplemente hay que dar rienda suelta a la creatividad del usuario, y podrías crear cualquier tipo de arma o estructura, parecido además a lo que la Mochi Mochi puede hacer, y además se parece en el aspecto también. Y es por eso que me parece una fruta del diablo bastante interesante, de la que he hablado en pocas ocasiones, la verdad. Y vamos con otro poder perteneciente a la familia Charlotte, bueno, más que a la familia Charlotte, a la tripulación de Big Mom, ya que vamos a hablar del poder de Streusen, el cual ocupa el puesto de jefe de cocina en esta tripulación. Sin embargo, él creó la banda junto a la Jonko en el pasado, siendo el cofundador, pese a no ocupar un puesto de comandante ni nada de ese tipo, y dedicarse solo a la cocina. No sé si recordaréis el poder de este individuo, pero si os suena sabréis por qué no es un comandante ni mucho menos. Streusen consumió la Kuku Kuku no Mi, una paramecia que le permite transformar cualquier material en comida. El único pero es que la comida creada no sabe muy bien, pero de cualquier manera estaría saciando el hambre de las personas que la consuman. Es muy difícil encontrar un uso ofensivo a esta Kuku no Mi, está claro, pero la Kuku Kuku no Mi puede ser realmente útil, sobre todo lo sería en la vida real, pues cambiaría el mundo por completo. Hemos visto cómo Streusen utilizaba este poder para crear comida a partir de un tronco simplemente, y también con un uso más importante en la trama, pues cuando la torre central de Whole Cake iba a caer debido a la explosión del tamatevaco, Streusen utilizó su poder para transformar toda la torre en una tarta esponjosa, con el fin de evitar multitud de daño para las personas que estaban en la mansión. Esto al menos nos hace pensar que este poder tiene un gran alcance, no limitándose a transformar en comida pequeños materiales. En definitiva, Nakamas, una Kuku no Mi muy muy curiosa y extraña. Ojalá poder ver más de ella. Este poder lo descubrimos hace poco y aún así me parece muy curioso. Ojalá ver más de él, pues podría resultar bastante útil. Pero veamos en qué consisten sus poderes. Shinobu consumió la Huku Huku no Mi, una paramecia que le permite hacer madurar y causar que se pudran objetos inanimados. Ofensivamente podría perder bastante sentido, dándose que no puede deteriorar o pudrir a personas al tratarse de seres vivos, así como tampoco podría hacerlo con plantas o animales. Si hubiese podido hacerlo, daría la sensación de ser una fruta de ácido además. Sin embargo, esta fruta sí que puede servir para destruir las armas de quien ataque a Shinobi, tal y como Shu hacía con su fruta de oxidar todo lo que tocase, la Shabi Shabi no Mi. Y de igual forma podría hacerlo con las armaduras o defensas de sus enemigos. Imaginad que pelease por ejemplo con el general Frankie, y también lo destrozase gracias a sus poderes, pese a que ese robot sea muy muy resistente. Pero esa defensa no podría resistir los ataques de esta fruta. De igual forma hemos visto que es útil en misiones de infiltración, o si quieres invadir cualquier lugar y abrirte hueco entre las paredes. Entrar en Maria Joa por ejemplo, o cruzar el Red Line sería fácil para Shinobu, o bueno para esta fruta. Deteriorando paredes, techos, suelos o lo que fuese para infiltrarse en lugares, o pudriendo las piedras del gran muro que forma el Red Line, lo cual es una locura. En fin, está muy bien imaginar, pero ojalá veamos que esta Komonomi se usa en un futuro y es útil, ya que yo al menos creo que sí que puede serlo, y tener muchas utilidades. Deja un like en el vídeo si tú también lo piensas Nakama. Este poder para Mecia también debutó recientemente, y se ha pasado muy por alto, y hablo del poder de Pudding, el de la Memo Memo no Mi. Esta fruta permite a Pudding modificar los recuerdos de cualquier persona a voluntad, además lo suele hacer utilizando unas tijeras, al igual que curiosamente hace Geekomoria con su Kage Kage no Mi, combinando su fruta con un elemento externo, con una herramienta externa por así decirlo. Para utilizar sus poderes, Pudding debe tocar la cabeza de su víctima, lo cual supone una desventaja. Pero es que si pudiese hacerlo a distancia, estaríamos hablando de la mejor Akumonomi de la historia, que a distancia el usuario te borraría los recuerdos y ya estaría, vencería a cualquiera. Si por ejemplo Pudding se acerca de manera sensual a cualquier hombre tratando de engañarle, o de enamorarle de alguna forma, como pasó con Sanji, esta será capaz de robarle todos sus recuerdos, o los que ella desee, que también puede ser muy importante y puede ser peor, provocando que la víctima olvide para siempre cosas que le sucedieron, o incluso horas enteras de su vida, o cualquier suceso. Me parece una Akumonomi muy muy chetada, que roza lo absurdo, pues este poder no tiene límites, y podría debilitar a cualquier personaje muy muy poderoso. Si por ejemplo borrase de la mente de Big Mom los recuerdos de lo mal que se lleva con Luffy, por poner cualquier ejemplo, Big Mom no habría ido a Wano. Si borra la mente de Katakuri su derrota contra Luffy, fuese como fuese esa derrota, seguirá teniendo esa gran confianza en sí mismo, pensando que sigue siendo un monstruo invicto. Y esto es por poner dos ejemplos que se me acaban de ocurrir en Akamas, si tenéis alguna idea parecida dejadlas en comentarios, pues puede estar gracioso leerlas. El caso es que este poder y sus consecuencias son infinitas e inimaginables, creo que es de esas frutas que puede alterar la historia de One Piece demasiado, tal y como la de Sugar, la Hobby Hobby no Mi, que si convierte a alguien en muñeco, todas las personas lo olvidan, y por ello considero a esta fruta muy especial, interesante y sobre todo muy peligrosa. Y hasta aquí llegaría el vídeo, Akamas. Me ayudaría muchísimo que si este tipo de vídeo os ha gustado, dejaseis todos un buen like y os suscribieseis, ya que creo que esta temática os gusta bastante, y si la apoyáis, pues traeré más contenido de este tipo, porque es muy interesante hablar de los poderes de la Sakumo no Mi, y todavía tengo un montón de ideas y frutas del diablo que comentar y de las que teorizar, además de las que me habréis dejado en comentarios ya. De las 7 Akumo no Mi que he nombrado, ¿cuál os parece la más interesante? ¿Y por qué Nakamas? ¿O la más rara, la más especial? Dejadme vuestra opinión en comentarios. Y te voy a dejar por aquí a la derecha un vídeo que te va a encantar, si estás aburrido puedes echarle un vistazo, bueno, y si no también. Y por aquí a la izquierda te dejo una lista de reproducción hablando sobre Akumo no Mi, creadas por todos vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.